Fue una fiesta la que se vivió en el Estadio Palo Grande de Manizales, luego del homenaje que se le rindió al goleador tolimense Dayro Moreno, quien se convirtió en el máximo anotador en la historia del fútbol colombiano, luego de llegar a la cantidad de tantos de 225 superando por uno al argentino Sergio Galván Rey, también del Once Caldas. La tarde fue espectacular, Dayro anunció en un video que va a llegar al estadio, llega en un helicóptero, se baja, recibe la ovación del público, le agradece a los aficionados todo el apoyo que ha tenido con este equipo, luego los compañeros del Once Caldas le hacen una calle de honor cuando sale a la cancha y ya en el partido se convierte en un pilar para un triunfo del Once Caldas 1-0 sobre Alianza que lo deja dentro de los ocho y con la opción de clasificar todo en busca de tener un torneo redondo, tal vez con el título, con el título de goleador de Dayro Moreno. ¡Gracias!